Lo critican porque, en su opinión, la opinión de otras comunidades autónomas, ese modelo, el actual, otorga demasiado protagonismo al criterio de población. Hay otras comunidades autónomas que están planteando que se dé más protagonismo a parámetros como la superficie, como el envejecimiento o como la densidad demográfica. Y frente a esas comunidades que plantean una alternativa, nosotros vemos a un Gobierno valenciano que ni siquiera es capaz de elegir entre dos propuestas de reforma que tiene, que tiene encima de la mesa, y que son bastante diferentes. En consecuencia, hoy por hoy, el Gobierno valenciano no puede ofrecer a estas Cortes ni al conjunto de la sociedad valenciana una alternativa, una propuesta de reforma del modelo que nos pueda aglutinar a todos. Hace unos días lo votamos aquí, la reforma de la LOFCA, y ahora parece que está en el aire también aquella reforma del Estatuto. Hoy un medio de comunicación publica que, como parece que a Mariano Rajoy le interesa iniciar la campaña electoral de las europeas hablando de Cataluña en el Congreso, pues a lo mejor se retira también esa reforma estatutaria que se acordó en esta Cámara. Esa es la actitud del Partido Popular, muy agresiva y muy beligerante en esta tribuna, muy silenciosa cuando se trata de ir al Congreso de los Diputados, de ir al Senado, de ir a Madrid a defender los intereses de los valencianos. Gracias. 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 Gracias.